...de esos años, vuelve la confrontación, Jaime Lugo, Roberto Capriles. Se dio la partida en el que dan 5 Antonio José de Sucre, temporada 2018. Ligero retraso para el caballo Gran Perseo, que da 5 cuerpos del puntero. Este es el caballo Garangomero, que viene a dominar en la carrera. Garangomero saca cuerpo de ventaja. Está corriendo el caballo Dr. Sotelo, que en el segundo puesto. Viene ahora el caballo Skrull, por la parte interior, colocándose en el tercero. Y está cerrando el caballo Gran Perseo. Está en el clásico Antonio José de Sucre, temporada 2018. En 24-2, los primeros 400, Garangomero dominando en la carrera. El caballo Dr. Sotelo busca por la parte interior y trata de igualar a Dr. Sotelo al puntero. Mientras que en el tercero corre el caballo Skrull, Gran Perseo, bastante lejos en el último lugar. Garangomero por la parte de afera, Dr. Sotelo, y se incorpora también el caballo Skrull. Y los tres igualan los tres potos en el clásico Antonio José de Sucre, temporada 2018. Tiende a dominar Garangomero entre los dos ejemplares. Avance Skrull por la parte de afuera. Gran Sotelo lo hace por la parte interior. Tres igualados en el clásico Antonio José de Sucre. En los cuatro, en la generación del 2018. Dominando el caballo, Garangomero, Garangomero dominando. Skrull pasa el segundo, el Dr. Sotelo no es enemigo y se quedó en el tercero. Domina el caballo, Garangomero, Garangomero pone dos cuerpos de ventaja. Y cuando faltan 100 metros para la llegada, les gana el Antonio José de Sucre con Jaime Lugo. Garangomero. En el segundo lugar, Skrull y en el tercero. Está arribando el caballo Dr. Sotelo. Y en el último lugar para el ejemplar, Garangomero. Garangomero, el del estilo grande, se impone en el clásico Antonio José de Sucre. El clásico de importancia ya para finales de temporada. Cada parejo, los jinetes en estas dos pruebas. 37 segundos, un quinto para 800 metros. Los 1.200 en 70 metros. El clásico de la Iglesia de Sucre.